Milicias pro-iraníes reanudan ataques contra Estados Unidos en Siria e Irak tras el fin de la tregua en la Franja de Gaza. Ex-embajador de Estados Unidos es arrestado bajo la sospecha de ser un espía para Cuba. Gaza en Virginia explota frente a policías mientras buscaban a sospechoso armado. Biden dice que no estaría seguro de postularse en 2024 si Trump no buscara regresar. Kevin McCarthy anuncia que dejará el Congreso en los próximos días. La agrupación de milicias pro-iraníes Resistencia Islámica en Irak reanudó sus ataques contra instalaciones con presencia de Estados Unidos en Irak y en Siria por primera vez tras la ruptura de la tregua en la Franja de Gaza, a la que estos grupos armados se adhirieron. La agrupación afirmó en un comunicado difundido en Telegram que sus combatientes atacaron la base de ocupación estadounidense Jajar Kirbet al-Jir en el noreste de Siria con una gran ofensiva de cohetes y alcanzaron sus objetivos directamente. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que los proyectiles cayeron cerca de la base, ubicada en el norte de la provincia siria de al-Hazaka y que cuenta con una pista de aterrizaje para aviones de carga y helicópteros estadounidenses. La ONG, con sede en Reino Unido, pero con una amplia red de colaboradores sobre el terreno, dijo que hasta el momento no ha recibido información sobre víctimas o daños materiales contra la base, que ya ha sido atacada con anterioridad por la resistencia islámica en Irak. Asimismo, apuntó que la agrupación pro-iraní ha perpetrado un total de 47 ataques contra posiciones estadounidenses en Siria desde el pasado 19 de octubre, cuando declararon la guerra a Washington por su apoyo incondicional a Israel en la guerra contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Este nuevo ataque en suelo sirio fue precedido por otro contra una base militar con presencia estadounidense en el aeropuerto de Erbil, en el norte de Irak, donde la resistencia islámica dijo haber lanzado un dron durante la madrugada del sábado al domingo. Hasta el momento, Estados Unidos no se ha pronunciado sobre estos ataques, que se han reanudado después de que se rompiera la tregua entre Hamas e Israel hace dos días. El alto al fuego al que se adhirieron de forma verada a estas milicias, el grupo chií libanés Hezbollah y los rebeldes hutíes del Yemen, todos ellos respaldados por Irán. La resistencia islámica en Irak ha reivindicado unos 80 ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio, lo que ha provocado un despliegue de refuerzos por parte de Washington, que ha respondido a estas acciones tanto el suelo iraquí como en Siria, dejando más de una decena de muertos. Manuel Rocha, un exdiplomático estadounidense que sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia, fue arrestado en una larga investigación de contrainteligencia del FBI, acusado de servir en secreto como agente del gobierno cubano. Las autoridades afirman que Rocha, de 73 años, fue arrestado el viernes en Miami por una denuncia penal presentada por el Departamento de Justicia, quien lo acusa de trabajar para promover los intereses del gobierno cubano dentro de Estados Unidos sin registrarse como agente extranjero, como exige la ley federal, informó The Associated Press. La denuncia penal se da como resultado de una larga investigación de contrainteligencia que ha implicado a varios agentes cubanos que operaban en Estados Unidos de acuerdo con una de las dos personas que presentó la denuncia, que habló bajo condición de anonimato. El Departamento de Justicia ha intensificado en los últimos años su aplicación penal de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que tiene como objetivo evitar la influencia encubierta de gobiernos o entidades extranjeras en la política estadounidense. Según los registros públicos, la carrera diplomática de 25 años de Rocha se desarrolló bajo administraciones tanto demócratas como republicanas, y la mayor parte de ella se centró en América Latina durante la Guerra Fría. Rocha nació en Colombia en 1950 y se graduó en la Universidad de Yale en 1973. Obtuvo una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard en 1976 y otra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown en 1978. Rocha trabajó como director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional en Washington, D.C. y como subdirector de la misión de Estados Unidos en República Dominicana y en México. Antes de ser nombrado embajador de Estados Unidos en Bolivia en el año 2000, se vio como encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina. Como embajador en Bolivia, Rocha se enfrentó a la creciente popularidad del líder cocalero Evo Morales, a quien acusó de ser un instrumento del gobierno de Cuba y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Rocha terminó su mandato como embajador en 2002 y se retiró del servicio diplomático en 2006. Desde entonces, ha sido miembro del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York y ha formado parte del Consejo Asesor Internacional de la Universidad de Miami. Una casa en Arlington, Virginia, explotó este lunes frente a la mirada atónita de policías, quienes buscaban a un sospechoso que disparó una pistola de bengalas dentro del lugar. El trágico momento quedó captado y difundido por el Departamento de Policía del Condado de Arlington, que confirmó que los oficiales estaban en la escena en la cuadra 800 de North Burlington Street, investigando a un sospechoso que había disparado una pistola de bengalas desde el sitio, sin que se informara el estado de salud del sujeto y habitantes. Según testimonios en redes, usuarios compartieron que habían escuchado la fuerte explosión alrededor de las 8.30 de la noche. Más tarde, la policía del condado confirmó en una publicación que en el momento en que los oficiales entraban a la casa, el sospechoso disparó varias veces en el interior antes de que ocurriera la explosión. Arlington Fire and EMS publicaron en X que sus unidades estaban en la escena de un incendio estructural en la misma dirección y que esperaban una gran respuesta de la policía y los bomberos. Al mismo tiempo, la policía emitió un aviso a la comunidad donde se les pide que se refugien en un lugar seguro después de que las autoridades confirmaran que se disparó una pistola de bengalas dentro de una casa, lo que provocó una explosión masiva. En las imágenes se muestran el momento en que la casa estalló en llamas. Se podían ver vehículos policiales frente a la casa de ladrillo. De repente, una explosión arrasa el porche delantero. El techo vuela por los aires mientras crecen las llamas anaranjadas. Mientras los policías intentaban ejecutar la orden de registro, el sospechoso hizo varios disparos dentro de la casa, confirmó Ashley Savage, funcionaria de Información Pública del Departamento de Policía del Condado de Arlington, a CNN. Posteriormente, se produjo la explosión en la residencia. Los agentes continuaron investigando las circunstancias de la explosión, añadió. También señaló que por el momento las autoridades solo tienen conocimiento de que había una persona en la casa cuando ocurrió la explosión. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Arlington confirmó que nadie fue trasladado al hospital. Bajo el argumento de que el republicano representa una grave amenaza para la democracia estadounidense, el presidente Joe Biden dijo que tal vez no se postularía para un segundo mandato si el exmandatario Donald Trump no intentara regresar a la Casa Blanca. Si Trump no se postulara, no estoy seguro de que yo lo haría, dijo, añadiendo que los demócratas no pueden dejarlo ganar. El comentario hecho durante una recaudación de fondos en una casa privada en las afueras de Boston, Massachusetts, ofreció quizás la justificación más cruda hasta la fecha para la toma de decisiones de reelección del actual presidente de Estados Unidos. Biden se considera desde hace tiempo la mejor opción para proteger al país de otra administración Trump y ha planteado las próximas elecciones como una defensa de la democracia. Biden, de 81 años, se ha enfrentado a persistentes dudas de los votantes sobre su decisión de buscar cuatro años más el cargo debido a su edad. Sin embargo, el presidente ha tratado de contrarrestar esas preocupaciones argumentando que Trump desmantelaría las instituciones democráticas de Estados Unidos y revocaría leyes que permitirían que más personas accedieran a la atención médica. Biden encabezó tres eventos de recaudación en Boston el martes, como parte de siete eventos dirigidos a donantes planeados hasta el lunes. De acuerdo a información reportada por CNN, él y los demócratas recaudaron 71 millones de dólares en el último trimestre para su campaña, superando a posibles rivales republicanos, aunque quedando detrás de Trump y Obama en este momento de su campaña. La popularidad de Biden está cerca de su nivel más bajo en el último mes, con solo un 40% de aprobación, según una encuesta de Reuters, con un margen de error de tres puntos porcentuales. La economía, la delincuencia y la inmigración son vistos como los principales problemas colocando a Biden bajo la crítica de sus rivales. Biden incluso está detrás de Donald Trump en cinco de los seis estados más importantes en el campo de batalla un año antes de las elecciones del 2024, sufriendo enormes dudas sobre su edad y una profunda insatisfacción por su manejo de la economía o la polémica por su postura de apoyar a Israel en su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Kevin McCarthy, quien en octubre pasado fue destituido como presidente de la Cámara de Representantes, dejará el Congreso antes de concluir el año. La presión, que surgió luego de que ocho compañeros de su propio partido votaron por destituirlo tras nueve meses de gestión y el hecho de haber sido señalado por golpear con el codo y por la espalda a Tim Burchett, legislador por Tennessee, serían algunas de las razones que detonaron el final anticipado de la gestión del congresista californiano. Sin importar las probabilidades o el costo personal, hicimos lo correcto. Esto puede parecer pasado de moda en Washington estos días, pero lograr resultados para el pueblo estadounidense todavía se celebra en todo el país. Es con este espíritu que he decidido dejar la Cámara a finales de este año para servir a Estados Unidos de nuevas maneras. Sé que mi trabajo apenas comienza, escribió el político californiano en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, complementado con un video que subió a su cuenta de X. A punto de rozar las seis décadas de vida, McCarthy llevaba 17 años fungiendo como congresista y ahora buscará desempeñarse como mentor de nuevos políticos que puedan fortalecer a los republicanos. Continuaré reclutando a los mejores y más brillantes de nuestro país para postularse para cargos electos. El partido republicano se expande cada día y estoy comprometido a brindar mi experiencia para apoyar a la próxima generación de líderes. El exlíder de la Cámara también se dio tiempo para enumerar algunos de sus logros alcanzados durante sus años de servicio. Incluso, con márgenes estrechos en la Cámara, aprobamos legislación para asegurar la frontera, lograr independencia energética, reducir el crimen, responsabilizar al gobierno y establecer una declaración de derechos de los padres. Hicimos exactamente lo que dijimos que haríamos, enfatizó. Desde el sábado, en redes sociales, Eric Swalwell, representante demócrata, ya había anunciado la salida anticipada de McCarthy. Lo escucharán primero aquí. El próximo miembro del partido republicano en abandonar el Congreso será el Speaker McCarthy, escribió en su cuenta en la plataforma de X. La baja de McCarthy de las filas republicanas se suma a la de George Santos, congresista expulsado de la Cámara de Representantes la semana pasada. Gracias. 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 Gracias.